De regreso en Tele 13 les contamos lo siguiente en Reporteros. Son los pescadores más favorecidos por la naturaleza en nuestro país. Hasta hace poco apenas sobrevivían con la pesca y recolección de guiros. Hoy su humilde caleta de chañaral de aceituno en Atacama se ha convertido en la capital del avistamiento de ballenas, delfines y pingüinos en Chile. Alipio Vera nos informa en el siguiente reportaje con el trabajo de las cámaras de Carlos Aguilar y César Villarroel. Hace apenas 7 años, la caleta de chañaral de aceituno en la costa sur de Atacama no era más conocida que por su modesta producción de pescados y guiros. Por entonces, los únicos visitantes que no pasaban de las 400 personas al año, llegaban para mirar de cerca a los pingüinos de Humboldt. Que conforman aquí la más grande colonia de palmípedos en todo nuestro litoral norte. Donde hay pingüinos, inevitablemente hay también lobos marinos. Pese a lo abrupto de la costa isleña, miles de animales se cobijan en los roqueríos. Mientras bajo el agua, merodean sin cesar al acecho de las aves que recién se atreven a meterse por primera vez al mar. Pese a tener muy cerca una gran población de ávidos lobos marinos, los pingüinos, con la protección de CONAF y de los propios pescadores, comenzaron a proliferar. Ahora suman casi 25.000, alejando el fantasma del peligro de extinción. Hoy, ningún extraño debería desembarcar en la isla de Chañaral, salvo que sean investigadores universitarios debidamente acreditados. Solamente los investigadores científicos están autorizados como para venir acá. Ellos son unos biólogos marinos que vienen a hacer un estudio de la biología reproductiva del lobo marino común, Otaria Flaversen. Y nosotros acá, como guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, le prestamos el apoyo logístico y en terreno como para que ellos puedan hacer estos estudios científicos. Por algunos años, los pingüinos fueron un pequeño imán para los escasos turistas. Sin embargo, al poco tiempo, es decir, hace solo unos cinco años, comenzaron a llegar nuevos habitantes al corredor marino ubicado entre la caleta y la isla. Eran los delfines, que antes vivieron cerca de Punta de Choros. Junto con encontrar aquí un hábitat propicio para su crianza, alimentación y desarrollo, los delfines favorecieron con su presencia a los pescadores, que a su vez se habían mostrado como leales protectores. El premio fue un notable incremento de turistas interesados en ver de cerca las espectaculares piruetas de los llamados nariz de botella. Considerados entre los más pequeños que existen en el mundo, estos delfines, llamados aquí toninas, son amigables y confiados, y no parecen temer a nadie. Por eso se acercan con frecuencia a las embarcaciones, provocando sorpresa y felicidad en los visitantes. Maravilloso, maravilloso. No pensamos que íbamos a ver tantas juntas. Demasiado lindo. Bonita experiencia. Me pareció espectacular. Una maravilla, me pareció realmente. Creo que todos debiéramos tener una oportunidad de ver esto alguna vez en la vida. Pero eso no es todo. Hay más en esta caleta de Chañaral de Aceituno. Porque si aquí la riqueza submarina favorece a pingüinos, lobos y delfines, las ballenas, los animales más grandes del planeta, también encontraron lo suyo. Hay aquí mamíferos gigantes de todo tipo. Principalmente se han estado viendo lo que es la ballena fil, horror cual común, ballena minque, ballena jorobada, y la más grande de todas, que es la ballena azul, con alrededor de 33 metros de longitud, con 180, 190 toneladas de peso aproximadamente. Todos los años, desde fines de octubre, es posible ver este espectáculo. En días como el de hoy, con cielos muy nublados, se hace bastante difícil el avistamiento de los grandes cetáceos. Sin embargo, a poco andar, a lo menos, aparecen los delfines, superando en velocidad a nuestro bote. Las ballenas, en el periodo de nacimiento y crianza invernal, buscan las aguas cálidas del norte del continente americano. En tanto, para la alimentación de verano, prefieren las aguas frías de la corriente de Humboldt, en las que abundan peces y enormes masas de crimen que se desplazan sumando millones y millones de toneladas. Estas imágenes de César Villarroel muestran, en toda su magnitud, esa riqueza inconmesurable conformada por los diminutos crustáceos marinos. Mientras se alimentan, en un desplazamiento permanente, devorando el krill, las ballenas ni siquiera se inquietan con la presencia humana. Por eso, y porque todo ocurre a escasa distancia de la costa, los turistas no demoraron en llegar. Y comenzaron a acopar los botes de la caleta. Los pescadores, por su parte, ya saben cómo acercarse con menos riesgo. Son difíciles. Este tipo de ballenas, que es la ballena fin, una de las ballenas que más frecuentas en la reserva, es una ballena fin, baleanotera fisalo. Es una de las ballenas más amigables a las embarcaciones. Están muy relajadas las ballenas, están muy tranquilas, vienen alimentándose. Y la parte que nosotros tenemos que seguirlas es por el lado y por atrás. Para que ustedes identifiquen a estos gigantes marinos, diremos que esta es una ballena azul. La más grande puede llegar a los 33 metros de longitud. La siguiente, captada bajo el agua, se llama fin. Es una estilizada ballena que sigue en tamaño a la azul. Y esta otra, que asoma la cabeza justo delante del bote, es la jorobada. Del espectáculo, prácticamente nadie deja de maravillarse. La primera vez que las veo en mi vida y el deseo mío y de la familia era verlas. Es impresionante ver animales tan grandes cerca de uno y en tal número. Una de las ballenas se viene encima del bote y alcanza a pasar por debajo. Es inimaginable el tamaño de la ballena. 27 metros y con una suavidad que pasa por debajo, que lo deja de lado a uno. Hay que venir a verlo. El año pasado, 9.000 personas subieron a los botes. Y este verano, el número podría ser mayor. Este año se espera contar con un poco más de 12.000, 13.000 turistas que visiten la reserva. Sin contar los visitantes que llegan solamente al continente y que no se deben subirse a las embarcaciones. Para atender a tan alto número de turistas, los propios pescadores comenzaron a organizarse bajo la tutela del Armado. La Armada en este momento autorizó a dos embarcaciones, las cuales están equipadas con Chaleco Salvaida, con Radio Hande, BHF, tienen su, con sus repetidas bengalas, todo lo que necesita de una embarcación a bordo en caso de. Una importante labor en la capacitación de los pescadores que evolucionan hacia el turismo, ha cumplido la Fundación PES, que significa participa, emprende y sorprende. Nuestra misión es apoyar el emprendimiento y apoyar el emprendimiento en una zona como esta es realmente un desafío y una maravilla. Hoy día se está viendo ya por fin que vamos a llegar a buen lugar. Así es que estamos muy contentos y esperamos que esto sea el inicio de una gran temporada. La gran temporada de la caleta de Chañaral de Aceituno se advierte también en la habilitación de nuevos restaurantes que pueden atender hasta 100 personas al mismo tiempo. Aquí se prepara el loco, la paila marina, el congrio, el chupe loco, pastel de jaiba, el picante loco. A la oferta gastronómica se agregan los sitios de camping y los albergues, cuya capacidad supera el centenar de camas. Una familia diaria, 35 mil pesos. El servicio consta de cuatro camas simples, una doble, cabaña completa, equipada, con califón, un comedor, cocina americana, quincho. La revolución turística aquí no solo se debe a ballenas, delfines y pingüinos, también a las playas vírgenes que recién comienzan a recibir visitantes. Además, porque el mar ofrece sitios de gran seguridad para los niños y para el deporte del buceo. La floreciente vida acuática, las riquezas submarinas y las condiciones climáticas favorables motivaron ahora la apertura de un centro de buceo. Hay naufragios, hay puntos de biodiversidad única, vía endémica de la corriente de Humboldt y nativa de la reserva marina. Son lugares con mucha biodiversidad, con mucha surgencia de guía. Eso también le da paso a una gran presencia de ballenas y delfines. Estamos en este momento desarrollando un proyecto de instalar el primer centro de buceo de la Reserva Marina General de Aceituno. Es un proyecto de centro de buceo comunitario que incluye a la comunidad. Queremos formar guías locales de nivel internacional y hacer partícipes a toda la comunidad de lo que es vivir en una reserva marina. Mientras tanto, mejorar los caminos de acceso a General de Aceituno es prioridad para las autoridades. Y se anuncia la apertura de una gran vía costera. La verdad que sí, hay un proyecto ya que está establecido, se está aprobando el diseño, que tiene que ver ya con todo lo que es la salida sur desde Huasco hasta la galeta. Así que también, eso está muy bien. Vialía ya está trabajando, va a trabajar ahora la galeta, el camino galeta a los burros. Así las cosas, el futuro de esta galeta, hasta hace poco ignorada, se ve con muy buenas proyecciones. El futuro de la galeta extrañeral de Aceituno creemos que es promisorio. La verdad que con el gran crecimiento, el número de turistas, llegadas turistas que hemos tenido de una temporada a otra, nos muestra el gran atractivo que tiene principalmente por el avistamiento cetáceo, que lo convierte en el segundo mejor lugar en el país para este tipo de avistamiento. Lo que creemos que se va a transformar en un gran crecimiento económico para la galeta desde el punto de vista turístico. La naturaleza, que en otras partes juega a veces muy malas pasadas, aquí está favoreciendo y cambiando la vida a humildes pobladores, que solo dependían de la pesca y el huiru. La naturaleza, que en otras partes juega a veces muy malas pasadas, aquí está favoreciendo y cambiando la vida a humildes pobladores, aquí está favoreciendo y cambiando la vida a humildes pobladores, aquí está favoreciendo y cambiando la vida a humildes pobladores,